En Desde Otro Lado, recomendamos el libro de la semana. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado que ya está en el piso. Bienvenido, Matías Guidini. ¿Cómo le vas? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, por suerte. Bueno, amigo de la casa, además, por otro lado, ¿no? Porque tiene su columna también aquí en las mañanas de Millennium. Y está presentándonos este libro llamado Mi Trabajo Ahora. ¿Cómo conseguir empleo? Como vaya, vaya objetivo, ¿no? Para presentarlo en un libro. ¿Fue difícil arrancar con esta suerte de guía práctica para ver cómo hacemos aquellos que necesitan salir a conseguir trabajo buscarlo? Bueno, en realidad fue medio consecuencia de lo que hacemos todos los días, ¿no? Sí, es verdad, un poco acentuado por unos años donde las consultas aumentan, ¿no? Entonces, un poco la idea es, como dijiste vos, hacer una síntesis, una herramienta, una guía con los consejos básicos, digamos, ¿no? Antes de ir al libro y a las técnicas y las estrategias y cómo ir a conseguir, cómo presentarse ante una entrevista de trabajo, ¿este año, en cuanto a las consultas, aumentó, fue peor? ¿Demuestra en tu trabajo que, lo que contábamos, hay una preocupación mayor por conservar y conseguir empleo? Sí, primero una aclaración. El mercado que nosotros monitoreamos es un mercado eminentemente formal, generalmente profesional y, digamos, dentro del ámbito privado. En ese segmento es un año donde fue bastante mediocre, ¿no? Con oportunidades más bien puntuales. Entonces, existieron búsquedas, no es que desaparecieron, pero, digamos, es una demanda más bien, yo diría, como estrangulada, ¿no? Donde el flujo, el caudal de búsquedas es cada vez menos y solamente existen para un determinado grupo, ¿no? Ya sea por perfiles profesionales o por áreas, ¿no? Entonces, yo lo llamo un poco como síntesis como un año de nicho, con una demanda general austera, diría, bastante gris. Entonces, una obviedad, ¿no? Se demandó mucho petróleo, energía y poco, me imagino, automotriz. Sí, va por ahí, aunque esto que te decía yo del nicho, aunque te suene raro, dentro de la industria de automotriz hay una compañía que está tomando gente hoy, ¿no? Esto que tiene que ver con una sola de origen oriental. Ahora, los segmentos que estuvieron, como decís vos, más activos son dos, claramente. Uno que es la energía y petróleo, como vos mencionabas, y otro que tiene que ver con tecnologías de la información, ¿no? Todo lo que es sistemas o IT. En esos dos segmentos, en un año que vos en la calle podés palpar como muy mediocre, ahí casi se da la paradoja del pleno empleo. Entonces, estos son los altibajos que vos decís, ¿cómo puede ser con la información que uno recibe? Que haya un mercado y, por ende, un perfil de profesionales que, si los tenés a mano, tienen trabajo y, por ende, muy bien remunerados. Que son eminentemente los ingenieros. Pensaba en algo que ocurrió, salvando enormemente las distancias, pues me voy a meter en un umbrete, que fue cuando la gran crisis del 2001, con todo lo que eso significó, ¿no? Veníamos de toda la historia del menemismo, el tema del cierre de las industrias, de las fábricas, etc. Mucha gente sin trabajo. Y algunos empezaron a pensar la idea de que lo que no había, en realidad, era empleo. Pero sí había trabajo. Entonces había que buscar otros mecanismos para convertir esa fuerza o esas ideas que uno tenía en trabajo que diera algo de dinero. Algunas de esas ideas se transformaron después en empleo a lo largo de todos estos años. Y hoy, a lo mejor, están dentro de estas características de los trabajos de innovación y cuestiones más relacionadas con, no sé, con la informática y demás. Sí, la informática creció mucho en los últimos años. Como decís vos, 10 años. Y cada vez va a crecer más porque el peso que tiene dentro de cualquier tipo de servicio o producto es cada vez más alto. O sea, vos tenés que pensar que tal vez las galletitas que vos, una empresa vendía en un local a la calle, hoy las podés comprar por internet. Entonces el peso que tiene la tecnología es cada vez más alto y aparte surgen emprendimientos tecnológicos. No sé, cómo llamás un taxi hoy, lo podés llamar a través de una aplicación que bajás en tu teléfono celular. Claro. Y eso no es, paradójicamente, el camino hacia que algunos otros pierdan su empleo. Digo, el reemplazo de lo que antes hacía un ser humano por la tecnología. Sí, se reconvierte. Ok. Yendo a otro plano, o sea, hoy lo que más buscan las empresas no son los conocimientos técnicos. Es los conocimientos, las actitudes que tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad de aprender. Un ejemplo breve. En tecnología hay diferentes lenguajes para programar, ¿no? .NET, C++, había uno que era Java. Hoy lo que se busca es otro lenguaje que es mobile, Android, iOS. ¿Por qué? Porque cambió la plataforma que se usaba antes. Y bueno, y eso va a seguir cambiando. Claro. Entonces, vos lo que necesitas no es gente que sepa programar, en este ejemplo, en un lenguaje. Sino que sepa aprender nuevas tecnologías. Y que esté abierto a hacerlo, además. Y esto es lo mismo en otras cosas. Pensar en otras funciones, lo que pueden ser recursos humanos o administración, finanzas. Ahora, ese es un desafío porque las empresas toman el atajo de decir, tráemelo así como está, que ya sabe, y después veo. Sería mucho más interesante que traigan a alguien que pueda, digamos, servirle, entre comillas, a futuro. Te propongo tres ejemplos diferentes de búsqueda de trabajo. Empecemos por los más jóvenes. Con alguna experiencia universitaria, con alguna experiencia laboral, pero todavía dentro de la universidad, o recién salido de la universidad. O alguien que optó por no ir a la universidad. Un estudio terciario. Un estudio terciario. Que el sistema funciona perfectamente. ¿Cómo se inicia la búsqueda de trabajo? ¿Qué recomiendas? Está buena la distinción que haces vos. Te diría, para ese grupo, dos caminos principales. Portales, webs, de ofertas laborales y universidades. Las universidades siguen funcionando como buenas bolsas de trabajo. Hay algunas que lo trabajan mejor que otras. Centros de graduados, departamentos de desarrollo profesional, carteleras, e-mails. Algunas tienen intranet, sea cual fuera el mecanismo, universidades. Y segundo, portales de empleo web. Donde están todas las ofertas laborales. Hay dos o tres principales. Donde te tenés que cargar. Eso es importante, el detalle. Cargar un perfil completo. No hacer algo esporádico mientras miro televisión. Sino tomarse su tiempo. Cargar todos los datos. Los datos permiten después filtrar del otro lado. Y si vos, por ejemplo, no pones el dato de dónde vivís. Muchas empresas deciden en función de la distancia. Tengo una planta en Pilar o en Wilde. Digo, bueno, tomo GBA Norte o GBA Sur. Vos no lo cargaste, no te tomas efecto. Ya quedaste afuera. Ya quedaste afuera. Entonces, el consejo es dedicarle tiempo. No llega a poco tiempo. A veces 20, media hora para hacerlo bien completo. Pensar lo que uno pone. Más que mientras miro algo, lo saco encima. ¿Y en ese caso el LinkedIn sirve? Bueno, es que el LinkedIn, ya yendo a la pregunta de Carlos, sería para un próximo nivel. Porque el LinkedIn es una red profesional donde uno puede capitalizarlo más cuando tienes una trayectoria. Diría, mínimo, dos, tres años. Lo que suele pasar con un estudiante recién recibido es que todavía no tiene mucho. Entonces, pierde mucho el sentido. Yo lo recomiendo para el próximo grupo. Aquel que ya tuvo una experiencia, dos, tres, cuatro años y quiere empezar a moverse. ¿Por qué? Porque tenés más contactos a nivel profesional. Si no, cuando lo empiezas a armar, quedás solo con tus contactos tal vez del colegio o de la universidad. El otro ejemplo. Una persona de 30, 40 años, un poquito más, un poquito menos, ya con experiencia laboral que o quedó sin trabajo o quiere mejorar su situación laboral. LinkedIn, 100%. LinkedIn es el número uno, ¿no? LinkedIn es una red profesional para los que no conocen. Digamos, si fuera el Facebook para el trabajo, con muchas aplicaciones distintas. Eso, sin duda, no podés no estar. Ese sería un error de novato. Y nos enseñás a estar en LinkedIn. Por ejemplo, yo estoy en LinkedIn, pero no sé usarlo mucho. Es como que uno, yo tengo la sensación de que me aparecen algunos reportes y me cuenta que alguna gente a la que tengo contactada consiguió trabajo. No me doy mucho cuenta cómo se hace para poder estar en contacto con esa gente que te puede servir de cara al futuro o a un proyecto nuevo. Te doy un par de consejos. La realidad es que LinkedIn, con muchas redes, están todo el tiempo cambiando las aplicaciones. Pero cosas básicas. Una foto profesional. Sí. ¿No? A veces uno tiene la tendencia a decir, pongo la foto de Facebook, pongo la foto de Twitter y es otra cosa. Ok. Después, grupos. Funciona mucho en LinkedIn lo que son grupos. Los grupos pueden ser grupos por especialidades de la industria. O sea, bueno, un grupo de periodistas, un grupo de locutores, un grupo de determinada empresa. Yo trabajé en FM Milenium, entonces todos hacemos un grupo y empezamos a compartir. Grupo de universidad, grupo de... O sea, conviene estar dentro de grupos. Después, hay que tener una participación activa. O sea, no es solamente pongo la foto y espero. ¿Eso qué significa? Bueno, buscar conexiones. ¿Cómo se buscan las conexiones? Bueno, se pueden mandar mensajes, se pueden mandar invitaciones por mail. Hay muchas formas. Pero lo primero que tenés que hacer, Lorena, es tenerlo completo. Claro. Entonces, trabajar bien lo que son los estudios, trabajar bien lo que son las empresas con palabras claves. Bien. Digamos, lleva tu tiempo. Pero, y después, moverte. O sea, para mí no sirve estar solamente porque hay que estar... Si es estático, no sirve para nada. Aunque otros se acerquen y te contacten y te busquen para, no sé. Puedes hacer... Me pasa al revés. Me buscan a mí y me mandan mensajes diciéndome, hola, terminé de estudiar, me gustaría trabajar. Yo digo, ¿y qué puedo hacer yo? Que no tengo mucha posibilidad. Bueno, el periodismo es bravo. Claro. Hay muchísimos chicos que estudian periodismo. Y me encantaría darles una mano, pero la verdad es que no están mis posibilidades. Pero bueno. Y debe ser de los sectores donde menos empleo se genera. Y con difícil llegada también, ¿no? Porque uno tiene la idea de que, bueno, si alguien está al aire, ya está. Te va a poder resolver. Claro, pero ¿cómo le decís a un chico o a una chica que tiene en esto su vocación que no la siga? Claro, claro. Sí, no podés ser ingeniero. A veces cuando nos preguntan, sobre todo a la gente más joven, qué carrera estudiar, digo, siempre tenés que tomar la decisión entre la empleabilidad y la vocación. En realidad no es una decisión. Yo creo que hay que seguir la vocación. Pero a veces la empleabilidad te puede traicionar, ¿no? Porque si vos estudiás sistemas te puedo asegurar que vas a conseguir trabajo enseguida y muy bien remunerado. Pero te tiene que gustar, ¿no? Claro, no. Yo me volvería loca si tengo que hacer eso. Y no, no. Una oficina. Nosotros no. Con todo respeto a los que nos están escuchando en una oficina. Es que está buenísimo para... No cumplir el horario, ir de saco, corbata, todos los días. A lo mejor todo eso se podría salvar, pero el tema es que te tiene que gustar lo específico de lo que hacés. Claro, claro. Bueno, podés sostener un rendimiento alto y sobre todo un compromiso haciendo lo que no te gusta. Totalmente. Muy difícil. El último ejemplo. Una persona de más de 50, 55, casi llegando a los 60, o que quedó sin empleo, o que realmente no quiere seguir haciendo lo que está haciendo. Y en general la decisión que toma en este segundo caso es, y no, ya a mi edad, a esta altura, mejor me quedo donde estoy, aunque no sea feliz en mi trabajo. Y hasta sea infeliz. Otro ejemplo. Otro caso. El que se quedó sin trabajo a los 50 años, para arriba. Dice, ya está, estoy afuera del sistema. ¿Qué hago ahora, no? ¿Qué hago ahora? Sí, yo, primero una aclaración, ¿no? Los que todavía tienen la opción de no quedarse sin trabajo, siempre es más fácil buscar trabajo empleado que desempleado. Desde la situación que uno aborda la entrevista, de las expectativas, de las frustraciones, ¿no? Entonces, si está esa opción, a no volverse loco, esto que decías vos, estoy infeliz, me voy. Obviamente que para mí no está bueno estar infeliz, pero si podés esperar, va a ser más fácil el proceso. Después la realidad es que, sí, 50 años, o sea, vamos a decir las cosas por su nombre, a veces las empresas, digamos, buscan, ponen barreras que condicionan y no es fácil encontrar trabajo más como sucede ahora que el agua baja y hay pocas oportunidades. Así todo, vos podés encontrar situaciones donde valoren gente con esta edad, por decir algo. Por ejemplo, empresas pequeñas y medianas en proceso de profesionalización, ¿no? Que dicen, bueno, quiero a alguien, tal vez soy más laxo en eso, alguien que haya hecho una carrera en una empresa, tal vez multinacional, que ahora busque otras cosas, tal vez, no menos exigencia, pero sí mayor flexibilidad, me sirve la experiencia que tiene y es una opción. Después hay determinados perfiles donde la experiencia vale, por ejemplo, relaciones laborales, ¿no? Que hoy es una función en las empresas crítica. Sí. Bueno, vos sabés que durante los 90, ¿no? Por cómo era nuestra, digamos, economía y política, un poco los gremios estuvieron bastante apagados. Con lo cual, hay una generación ahí perdida de gente, tal vez de 30, 40 años, que no tuvo esa experiencia. Entonces, las empresas tienen que recubrir a gente de 50, que las vio antes. Claro. Y que puede ser una buena solución y que dicen, bueno, es la mejor solución. Y la otra, parecido, es el tema financiero. O sea, gente que tenga experiencia en entornos inflacionarios, de restricción, digamos, de financiación. Claro, por haberlos vivido, digamos. Exacto. Entonces, pero es verdad lo que decís vos, que en la general puede quedar afuera, pero a estar atento, hay oportunidades para todos. Bueno, muchísimos temas. Obviamente, cada cuestión dispara a otras, ¿no? Por ejemplo, me quedé por preguntar, un ama de casa que optó por la familia, llega a los 30, a los 40 años, por el motivo que sea, o porque quiere volver a trabajar, porque los chicos están grandes, o porque se separó, o porque lo que sea, no tiene experiencia en laburar como hace. Claro, claro. Hay oportunidades, las empresas están empezando a entender que, como te decís, los conocimientos a veces no son tan importantes, sino como el compromiso, la actitud, son más flexibles. A esa ama de casa le dicen, bueno, venite 8 horas, venite 6 horas. Y si no la otra, Carlos, el emprendimiento personal también, que permite balancear de alguna manera distinta y da otras satisfacciones. Bueno, Matías Guidini es, además, gerente general de la consultora de recursos humanos Guidini Rodil. Y, bueno, lo mencionaba Lorena, compañero nuestro, todos los miércoles a las 11 de la mañana, con Ceci Gómez, en Milenium Hoy, su espacio Humanos con Recursos. Pero está presentando su libro, Mi Trabajo Ahora, Cómo Conseguir Empleo. Es un buen regalo de Navidad para, si vos tenés algún familiar que necesita, que esté en esto, necesite empleo, necesite salir a buscar empleo o mejorar el empleo que tiene. Puede ser un mensaje así subliminal. Subliminal, ¿no? Te dejo el libro y... O si tenés tu hijo que tiene 30 años y está que se la patea y la tenés adentro, es el regalo ideal. Es el regalo ideal para las fiestas. Pero bueno, tenemos un ejemplar. Ahí va. Bien. Un ejemplar. Para nuestros oyentes. Para nuestros oyentes. Quedan tres días. Va, quedan dos. Mañana ha pasado, lo ponemos en Facebook. Ahí va. Directamente. Me gusta el sorteo. Me gusta y lo sorteamos y el miércoles decimos quién se le gana. Bueno, también tenemos el hambre de Caparrós, pongámoslo también. Perfecto. Y el miércoles, ya que estamos hablando del libro, me permiten, los que nos siguen por Twitter saben en qué andamos. Sí. Por Twitter estamos regalando dos ejemplares de los buitres. Exactamente. Y incluso hay amigos y colegas y gente de esta mesa que andan mangueando vía Twitter por ese concurso. Cosa que ya te voy a dar el tuyo. No, yo ya me resigné. Yo quiero el que viene. Quiero el otro, el que viene. La otra, la de Aedo también. Bueno, ¿cómo sos? Te haces el amigo, te haces el amigo y nosotras no tenemos nuestro libro. Ya van a tener el tuyo. Pero todos los oyentes quedan descartados. A ver, todos los oyentes que quieran el libro de los buitres, esto es por Twitter. Claro. Pero los que nos están escuchando, vamos a decir los ganadores por acá. Perfecto. Así que van a saber. Y... ¿Qué más? El miércoles tenemos de todo. El miércoles tenemos desafío. 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 Ya volvemos. Pero le agradecemos a Matías Guidini, mi trabajo ahora, Cómo Conseguir Empleo, Editorial, Temas, temas de interés y, bueno, vía nuestra página de Facebook. Ahí lo vamos a estar regalando. Gracias, Matías. Gracias, Matías. A ustedes y, bueno, espero que serva y suerte a todos los que están en la búsqueda de empleo. Gracias. Por favor, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.